Juan Carlos García, empresario, ejecutivo de las tiendas Electra y exdirector de Amazon México, publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes raros en los que, probablemente haya narrado como su propia esposa trató de matarlo con un cuchillo. En el primer mensaje, que fue escrito poco después de las 6 de la tarde horas, se encuentra una imagen en la que aparece el piso lleno de sangre, al parecer, teleempresario. En la segunda foto se encuentra un teléfono celular con la pantalla repleta de sangre y tiene el texto, Mi muerte. Rubén J. F. F., amigo de Juan Carlos, aseguró esta mañana que el mundo debe enterarse de este atroz acto. Abro hilo. Juan Carlos García, amigo mío de años y compañero de varios proyectos, hoy ha sido asesinado por su propia esposa, la verdad es lamentable lo que pasó y la forma en que lo hizo. Minutos más tarde, publicó una captura de pantalla en la que mostraba parte de la conversación que había tenido con la víctima. En la misma se confirmaba que no había fallecido. Sin embargo, su pulmón había sido apuñalado y se encontraba grave. ¡Ayúdame! Estoy en el hospital, por favor, saca a la luz toda la información. Muchas personas te van a atacar, no permitas que esto quede impune. J. A. F. F. también aseguró que luego de revelar la información comenzó a recibir llamadas de intimidación, pero que no se detendría con tal de que el crimen fuera resuelto. Hasta el momento se desconoce si las autoridades ya iniciaron una investigación. Con información de El Imparcial, Tribuna y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.